¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo restablecer ajustes de cámara en Kavion Base 5.0. Para eso hay que abrir cámara. Ahora hay que pulsar aquí, a la izquierda, así abren ajustes y más abajo pulsamos la última opción de aquí, restaurar valores predeterminados. Pulsamos a aceptar y ya está, los ajustes ya se han reestablecido. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito a dejar un comentario abajo y suscribirte al canal. ¡Hasta luego!